Montaña Serrada Para los que aún piensan que Montserrat solo es un santuario, les invitamos a que disfrutan de este recorrido que, además de espiritual, es simbólico, cultural y natural. Uno de los símbolos de Barcelona y en general de toda Cataluña es este lugar en el que nos encontramos. Muchos la conocen como la Montaña Sagrada. Esto es Montserrat. Sagrada por su santuario, aunque Montserrat significa montaña serrada por la silueta que nos ofrece el parque desde cualquier punto. Fue declarado Parque Natural en 1987 y es el lugar perfecto para purificar el alma en todos los sentidos. Para los más religiosos, por su monasterio y lugar de culto. Y para los más deportistas, porque como parque natural ofrece al viajero infinitas posibilidades de turismo activo. Una forma rápida y ecológica de llegar hasta el santuario es cogiendo el tren cremallera, que parte de Monistrón y supera en apenas 15 minutos más de 5 kilómetros y un desnivel de 550 metros. Cuando uno pone los pies por primera vez en el santuario, se queda sobrecogido por la belleza del lugar en el que se encuentra encaramado el monasterio, a los pies de la montaña y en el abismo de los valles. Tanto el santuario como el entorno es un museo en piedra al aire libre. Aunque museo como tal, el que se encuentra en el mismo santuario y que recopila una increíble colección de obras pictóricas. Es uno de los más importantes de Cataluña y en sus paredes cuelgan obras de todos los tiempos y estilos. Entre algunos de los artistas se encuentran Picasso, Sorolla, Dalí, Julio Romero de Torres... Cualquiera que viaje hasta aquí, hasta Monserrat, no puede marcharse sin escuchar su famosa Escolanía, considerada como una de las escuelas musicales más antiguas de Europa. Vamos a escuchar La Sal de Reina y El Virolai. A la una de la tarde, el monasterio se llena de gente para escuchar las prodigiosas voces de estos niños, que reciben en el monasterio una intensa formación musical, además de una educación intelectual. Pero ya os hemos dicho que Monserrat va más allá del monasterio. Es un lugar ideal para realizar infinitas rutas de senderismo, tan interesantes como la que partiendo desde aquí nos llevará a la Santa Cueva y Coibató. Caminar por Monserrat es una actividad divertida y estimulante, sobre todo si lo hacéis en grupo y os planteáis además una pequeña prueba de orientación para darle un aliciente más a la ruta. Son casi 6 kilómetros, que se pueden hacer en 90 minutos, dependiendo, eso sí, del ritmo del grupo. Proponemos terminar la ruta en el municipio de Coibató, visitando las cuevas de San Nitre. Se trata de un paseo subterráneo de más de medio kilómetro, que nos permite descubrir las características de un proceso geológico singular, el hábitat de los primeros pobladores neolíticos de Monserrat y la diversidad de leyendas que fascinaron a artistas como Gaudí. Otra posibilidad que tenemos en este parque es ascender con el funicular de San Joan hasta los 1.000 metros, para disfrutar no solo de una panorámica inolvidable, sino también para practicar escalada, el deporte estrella en Monserrat. Hay más de 1.600 vías esperándonos. Aquí da igual el nivel, porque hay sitio para todos, para los principiantes y para los verdaderos hombres araña. ¡Muchas gracias! Y en un lugar con tantas posibilidades, no podía faltar un alojamiento cuando menos diferente. En el parque natural de Monserrat podemos dormir en un alojamiento un tanto fuera de lo común. Se conocen como las celdas de Abad Marzet. No son nada del otro mundo, ya que son unas habitaciones un poquito austeras, pero nos recuerdan a los lugares en los que duermen y viven los monjes que habitan en este monasterio, en el monasterio de Monserrat. En total, son 94 pequeños apartamentos con capacidad para 4, 3 o 2 personas y equipados con todo tipo de comodidades. Los estudios más pequeños cuestan 30 euros la noche y los de 4, 78. En total aquí se pueden alojar hasta 275 personas. Naturaleza, cultura, espiritualidad y diversión a tan solo un paso de Barcelona. Si no queréis perderos la posibilidad de conocer Monserrat, esperamos que en la próxima escapada a Cataluña planifiquéis bien vuestro tiempo. De verdad merece la pena, ¿no lo creéis?